Hola, hijos. Ella es Julia, su prima. ¿Qué tal? Mucho gusto. Es justo que tu padre le regale lo que te pertenece. No sabes dónde te metiste. ¿Quién dice que eres familia solo por compartir un apellido? Mucho gusto. Tentaciones. Un pecado que no podrás resistir. Muy pronto, Azteca 13.